Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañes en la lectura del libro Por los caminos del perdón. Continuamos con el acróstico con la palabra perdónale. En el audio pasado, empezamos con la letra P. Pide ayuda al Espíritu Santo. Hoy, continuamos con la letra E. Examina honestamente tu conciencia. Pídele a Dios que te haga descubrir si tienes un rencor atorado y que te ayude a ver a qué se debe. Que te haga capaz de admitir tu culpa en el conflicto, si es que la hay. Que te descubra por qué te enoja tanto, por qué te duele tanto, que hay en ti que reacciona de esa manera a lo que te hicieron. Pídele que no permita que te engañes, creyendo que no tienes nada que perdonar, cuando en realidad hay por ahí contra alguien un resentimiento tremendo que tú no has querido admitir. Deja que la luz del Señor ilumine hasta tu rincón más oscuro, como una linterna que va alumbrando recovecos de una cueva subterránea. No tengas miedo de que salgan volando los murciélagos, que se descubran las telarañas. Este paso es necesario para saber cómo sanear el lugar y convertirlo en un lugar habitable. Reflexionemos ¿Por quién o quiénes sientes resentimiento? Profundiza Revisa Las relaciones personales a lo largo de tu vida, con tus papás, hermanos y demás familiares, compañeros de escuela, de trabajo, amigos y desconocidos que han jugado un papel importante en tu existencia. Pregúntate ¿Esas relaciones están marcadas por algún suceso pasado que no has olvidado y que no logras perdonar? Cuando alguien hace algo que nos molesta, tendemos a echarle toda la culpa. Decimos Me pones de malas Me sacas de quicio Cometemos un error y una injusticia Que no conducirán a arreglar las cosas, sino a empeorarlas. Antes de lanzar tan alegremente sobre otros hombros la responsabilidad de nuestros enojos y problemas, tendríamos que hacernos, cuando menos, dos preguntas. 1. ¿Por qué esta persona o situación me pone de malas? 2. En ocasiones nos molesta en los demás un defecto que descubrimos en nosotros mismos, y los atacamos a ellos para sentir que, de algún modo, nosotros no participamos de eso, estamos por encima, lo hemos superado. 2. Dice Jesús ¿Cómo es que miras la brinza que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? 3. Dejemos de criticar a otros por cosas que nosotros mismos hacemos. Quitemos primero la viga de nuestro ojo. 4. Reflexionemos A veces nos molesta a una persona, porque se nos adelanta y hace lo que nosotros hubiéramos querido hacer. Nos ganó la palabra. Nos quitó el lugar. Hizo lo que nos tocaba a nosotros. 5. Antes de enojarte con los demás por lo que hacen, pregúntate por qué permites que te altere esta situación. 6. ¿Qué resorte te hace saltar en tu interior, y por qué? 6. ¿En qué he contribuido yo a la actual situación o actitud de esa persona? 7. Es increíble lo ciego que somos en relación a lo que hacemos a los demás. Un gesto inoportuno, una palabra osca, un sarcasmo, una broma pesada, un comentario, que a nosotros puede parecernos muy simpático, y que disculpamos diciendo, es que soy así. 7. Me encanta moler a los demás. Puede abrir heridas que ni nos imaginamos, y de las cuales, tarde o temprano, sufriremos las consecuencias. 8. Entonces, cuando aquella persona a la que ofendimos, quizás sin darnos cuenta, nos haga algo que no nos guste, diremos llenos de asombro. 9. ¿Pero qué le pasa si yo no le he hecho nada? ¿Qué carácter? Si no era para tanto. Si era broma. 10. Y muchas veces, no solo son nuestras bromas y comentarios los que afectan a otros, sino algo más serio y profundo. 11. El mal que permitimos en nuestra vida. Los engaños, las injusticias, el egoísmo, el desamor. 11. Tenemos que aprender a preguntarnos con valor y honestidad si hemos empinado a otros al resentimiento, a la frustración, a la amargura. 11. Supe de una señora que engañaba a su marido, y se quejaba de los celos y el coraje que despertó en él. 12. Se sentía víctima, pero nunca se preguntó qué parte de culpa tenía en todo eso. 13. Es cierto que en ocasiones la gente se ofende sin que hayamos contribuido a ello, pero en todo caso hay que estar siempre dispuestos a realizar un cuidadoso examen de conciencia y actuar en consecuencia. 14. Reflexionemos. 15. ¿Conoces realmente el origen de los roces y problemas que has tenido con los demás? 15. ¿Has analizado a fondo hasta dónde contribuiste tú a esa situación? 16. ¿Qué harás en concreto para remediarla? 16. ¿Asp cinema? 17. ¿Conoces realmente el origen de los niños? 17. ¿Conoces realmente el origen de los periños y de todos ayer? Gracias.